Don Fernando, bien cuervo. Hola. Qué placer, qué lujo. Cuando nosotros concebimos la caja de música como medio de transmitir o de, digamos, exportar el talento nacional de nuestro país, fuera de nuestras fronteras, había nombres que nosotros habíamos marcado en oro y uno de ellos era el de usted. Muchísimas gracias. Me emociona oírlo porque nunca entiendo por qué cuando me dicen estas cosas. Porque gracias a trabajos como el suyo, soñar haciendo cine o viendo cine, soñar viendo televisión y disfrutar con el teatro es mucho más fácil. Así que muchísimas gracias de antemano y bienvenida a su caja de música. Muchas gracias y a todos los que me estéis viendo. Muchos años de carrera han transcurrido ya. Muchas preguntas, muchas entrevistas, muchas preguntas contestadas. Pero ha habido algo en todas estas entrevistas, en todas estas preguntas que haya quedado pendiente por contestar o porque le hubieran gustado que le preguntaran en ese momento? Soy incapaz de... Sería incapaz de saber... Me acabas de meter en un mundo de tantas posibilidades, cosas que me hubieran gustado que me preguntase. No sé qué decirte, la verdad. ¿Ha quedado algo pendiente que contar de Wilt, de la obra? En el montaje en sí mismo, en la adaptación. Eso es. No, no. Hombre, es muy difícil adaptar una novela. Es muy difícil. Yo he sido adaptador de una novela. Yo adapté junto con mi querido Eloy de la iglesia Los Noveos Búlgaros, de Bendicuti. Es realmente muy difícil intentar respetar la esencia, hacer síntesis de lo más importante de lo que quiere contar en toda su obra un gran autor, como puede ser Tom Sharp, con el cual tuve oportunidad de estar el otro día hablando el día entero en Girona y fue maravilloso. Es muy difícil. Y el mismo Tom Sharp ha felicitado a Garvey y José Antonio por la adaptación. Y supongo que eso avala que han captado lo más esencial y lo más... es una síntesis muy buena de la obra. Hombre, nunca se puede llegar a las sutilezas, a los giros, a los rincones, que un gran autor, como todos los Sharp, cuando yo he adaptado de Bendicuti, pues es muy difícil recogerlo todo. Es muy difícil recogerlo todo. Pero yo creo que han hecho una muy buena adaptación. Un amante de Will, como yo, pues echaría cositas en falta sobre las reflexiones de Will. Yo, por ejemplo, además hago un Will más entrañable, un poco más luminoso que el Will de la novela, que es más oscuro. Correcto. Se estén en Bilbao, ahora en Madrid. Hemos estado en Bilbao, en Palma de Mallorca, en Alicante, vamos a Sevilla este fin de semana y la semana que viene ya estamos en Madrid. ¿Cuesta conquistar Madrid? Pues yo creo que sí, aunque está viviendo Madrid un buen momento de teatro. Yo creo que casi todos los teatros van muy bien. Es difícil, de hecho, para una compañía de teatro encontrar sala para entrar y quedarse, como en nuestro caso, tres meses. Es difícil y eso es porque hay bastante oferta de producciones y además, bueno, yo creo que el público madrileño y un nuevo público flotante que antes no tenía Madrid y que seguramente el mundo del musical ha generado, ha subido un peldaño Madrid en lo que es la actividad teatral, ¿no? Es más equiparable a Londres o París que hace 20 años. Bueno, hemos seguido... Perdóname que apunte, está desde el microteatro hasta el teatro comercial, pasando por los teatros municipales, los nacionales y el gran mundo del musical que, en contra de toda perspectiva, ha sido un éxito en nuestra ciudad. Y eso es bueno, ¿no? En estos momentos tan complicados para la cultura, como está pasando. Sí, es bueno, sí. No está ayudando el gobierno. Espero que eche marcha atrás. Bien, hemos seguido, como le comentaba, la preparación de la obra gracias a las redes sociales, gracias a la Milán, cómo se hacían los ensayos y demás, pero me gustaría saber la perspectiva, el palpar del público cuando ya se ha estrenado, habéis estado en Bilbao, Palma y Mallorca, como bien nos comentabas. ¿Ha sido realmente lo que esperabais, el éxito que está teniendo? Pues casi ha superado nuestras expectativas. Para empezar, una obra sin previo aviso, sin rodar, sin recorrido, es difícil que así de primeras poner el cartel el primer día en Bilbao, ¿no? Y las cuatro funciones llenar y llenar en Palma y llenar en Alicante y Sevilla ya creo que está prácticamente vendido. Estamos muy sorprendidos. Y bueno, haciendo humor, y yo he dirigido películas de humor, ese momento de enfrentarte al público es un abismo absoluto porque el humor es un mecanismo muy complejo. Pueden no reírse nada y eso es un drama. En el drama no se nota porque la gente está seria, he echado una lágrima, pero el teatro está serio y callado. Pero si en una comedia no se ríen, eso es una catástrofe absoluta. Y aquí se ríen muchísimo desde el primer momento. Además, me gusta que anticipemos esta pregunta. Para un actor de una carrera tan dilatada y con personajes tan diferentes, ¿qué es más complicado hacer reír o llorar? Yo creo que es mucho más difícil hacer reír. Es que no se sabe. Yo lo he hablado hoy comiendo con mis padres. ¿Dónde está la clave? ¿Dónde está la frase? No se sabe. Es un mecanismo complicado. Cuando hablamos además de un humor inteligente, hay un humor que tiene más de fórmula, ¿no? Más fácil. Un populista, más popular, que ya sabemos que tiene unos resortes quizá que tienen que ver más con lo escatológico, con cosas un poco de pudor. Pero el humor inteligente que el humor de Mendoza, el humor de John Kennedy Tull, el humor de Tom Sharp, que son casi coetáneos y hablan un poco el mismo lenguaje, es un humor realmente muy surrealista y que toca unos resortes del cerebro muy difíciles. Y no sabes si eso llevaba a un teatro a las siete de la tarde, va a funcionar y funciona muy bien. De hecho, tuvimos a Laura Caballero, una de las mentes más privilegiadas a la hora de la ficción española de humor, que nos hablaba precisamente de eso, que era tremendamente curioso como en Madrid una obra tenía sus puntos fuertes cómicos, los identificaba el público en un sitio, en Sevilla era otro. ¿Habéis notado que existe ese cambio a la hora de interpretar ese humor inteligente? Se nota, se nota, incluso se notan los horarios, se nota lo que es un público de tarde y un público de noche. Un público de tarde a lo mejor es más de señoras, salen a merendar, al teatro y están en un rango de humor y el público nocturno a lo mejor es más, público a lo mejor un poco más sofisticado, tiene otro rango de humor, se nota también mucho. Seguramente tantas entrevistas he hecho ya con Will, te la habrán preguntado por qué tanto tiempo. Te lo vamos a hacer la pregunta al revés, ¿por qué no te hemos visto en el teatro durante tanto tiempo? ¿Cuál fue la decisión que... Pues mira, yo soy un hombre de teatro, es decir, yo nazco, literalmente, me crío, crezco en el teatro y arranco mi carrera profesional, de hecho como ayudante de dirección, en el teatro Bellas Artes, justo hace 30 años en el mismo mes, que es muy curioso, se cumple un ciclo de 30 años justos. Y ya empecé al año siguiente como actor y estuve durante 13, 14 años sin parar, literalmente, de hacer teatro. Pero mi gran sueño, yo estudié Imagen y Sonido, la Complutense, mi gran sueño era dirigir. Y en el año 95, después de montar la compañía de teatro Stryon con Aitana, tomé ese gran giro, arriesgado giro en mi vida, que fue montar mi productora, hacer mi primer cortometraje, con el cual tuve mucha suerte, mucho éxito, de ahí pasé a esa gran aventura que fue Airbag, de Airbag a Año Mariano, de Año Mariano a los novios búlgaros, de los novios búlgaros a los managers. Entonces, claro, mi dedicación como guionista, como actor, como productor y como director en el cine, el cine es muy absorbente, cada proyecto son un par de años, más mi carrera como actor en televisión y cine para dar de comer a mi familia, para vivir y para desarrollar mi carrera como actor que me encanta, porque también como actor me encanta el cine y la televisión, de verdad. Pues me han tenido alejado el teatro, no me daba tiempo, aunque he tenido ofertas casi todos los años para hacer teatro. Pero claro, hay dos motivos que me hacen volver al teatro. Uno, la palabra Wilt, me llama y dice Wilt, digo Wilt, Wilt, mi Wilt, mi Henry Wilt amadísimo, bueno, eso tengo que hacerlo, eso no puede pasar ese tren por delante y no hacerlo. Y otro, que después de también unos cuantos años de mucha tele, de cine, sobre todo de mucha tele, de ese ritmo un poco frenético, el volver al ritmo artesanal, ¿sabes? De esa convivencia en la compañía, esa escultura hecha poco a poco, tallada poquito a poquito, ese buen, ¿sabes? Esa cosa artesana que tiene el teatro íntima, calmada, de un café y ensayar y mejorando de repente también a nivel personal, espiritual, ¿no? O sea, a nivel psicológico me lo pedía mucho el cuerpo. Volver a ese poco ese remanso, ¿no? Y también decir, coño, tienes casi 50 tacos, como no lo hagas ahora no vas a volver a ponerte delante del público nunca más y eso no te lo puedes permitir, ¿no? Hablando de eso mismo, tuvimos tres invitados que nos dejaron dos grandes frases del teatro. Carlos Iglesias, el director Carlos Iglesias, el actor, compañero de Ángel de Andrés durante muchos años, él hablaba de que el teatro, que si tuviera que vivir del teatro hubiera sido como muy trabajoso, ¿no? Eso de ir un día y repetir, repetir, que eso lo tenía en común, decía, con Fernando Fernández Gómez, con el gran Fernando Fernández Gómez. Y sin embargo, tuvimos a Elisa Matilla o Vicky Luengo que hablaban de que el teatro, y me gusta el concepto espiritual que hablabas antes, es como esa ducha espiritual que todo actor tiene que pasar alguna vez en la vida y que es de vez en cuando es bueno. No son incompatibles los dos sentimientos, no son incompatibles. O sea, realmente, un deportista no puede considerarse olímpico si no es verdaderamente olímpico, es decir, pasa por esa dureza de esas cosas, ¿no? Y el teatro tiene muchas exigencias. El teatro tiene exigencias de concentración física, es decir, tienes que llegar a las 8 de la tarde al teatro entero, a darlo todo, y realmente tiene esa cosa casi espiritual de incorporación, que es lo que le pasaría a un medium, ¿eh?, delante del público. Tienes que incorporar a Will y tiene esa cosa, esa droga espectacular que es la adrenalina, ¿no?, antes de salir, tiene los componentes de excitación y cuando estás encima de un escenario y conectas con el público, eso es una cosa muy mística. Pero sí es verdad también que el gran pero del teatro es la repetición. Y cuando llevas mucho tiempo con una obra, pues son los actores que se pueden permitir de repente, que son muy estrellas de cine, hacen teatro muy puntualmente, se pueden permitir decir, bueno, yo hago 15 días, ¿sabes? Y luego, porque realmente los actores que llevan, que viven el teatro solo del teatro y hay un año y otro año y otro año, realmente es duro. Yo cuando estaba, esos 13 años que te cuento, cuando estuve de repente, pues un año entero con la función, uff, llega a hacerse duro la repetición. Cuando ya está totalmente acabada la escultura, que ya no hay más margen, ya no hay más donde trabajar la escultura, bueno, puedes aburrirte un poquito. Hablaba también de ese planteamiento que usted mismo se hizo, que le ofrecieron Wilt y más o menos la reflexión fue, o lo haces ahora o ya no lo haces, ¿no? Un poco. ¿Cómo fue esa sensación de la primera vez después de tanto tiempo de volver a poner las tablas con el público delante? ¿Se siente lo mismo que al principio de la carrera? Pues fíjate que yo pensaba que iba a tener mucho más miedo, precisamente por llevar 17 años sin hacer teatro. Y de hecho, el primer día de los ensayos le dije a la directora, vamos a intentar hacer un trabajo psicológico, que creo que puede formar parte del trabajo teatral, que es llegar a estrenar no con miedo, sino con ganas. Y creo que en cierto modo lo hemos conseguido. Yo me noto mucho el pozo de los años. Me he notado, o sea, miedo es necesario un poquito. Es el respeto, ¿no? Es necesario y es bueno. El exceso de neurosis para contigo mismo, un poco egopática, de lo voy a hacer bien, lo voy a hacer mal, y esa obsesión en el personaje contigo mismo solo te lleva a una catástrofe. Entonces realmente es un proceso mental de decir, no, 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 vamos a disfrutarlo, te lo sabes, lo has ensayado, honestamente, hasta donde tú sabes, hasta donde tú puedes, con toda tu fuerza, para adelante. Y entonces estrené con mucho menos miedo del que yo creía que iba a tener. Y eso yo creo que también es pozo de la profesión, años, ¿no? También seguridad en ti mismo. Gracias. 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 Gracias.